¿Te sientes bien? ¡No agarro! ¡No agarro! ¡No sé qué hacer! Justamente lo que hago es intentar no inyectar nada Es imposible no inyectar porque uno lo hace y viene de sensibilidad propia y además soy el guionista lo cual lo hace que más esté todo manchado de mi personalidad porque no hay manera de evitarlo porque yo puse a hacer las cosas de una manera nada más entonces siempre termina teniendo como pasa mucho en mis películas yo todos los americanos siempre termino diciendo ¡Ay, cómo rara! y los latinoamericanos dicen ¡Pues se sintió tan personal! es porque hay cierta hay siempre un elemento tercermundista en mis películas de mi experiencia de crecer en Uruguay vivir en Uruguay también y que se traduce en los personajes pero no porque tenga un plan diseñado pero de vuelta porque esté intentando inyectar nada es porque escribo bueno, son tres amigos ¿en qué me voy a basar? yo no sé lo que es crecer en Estados Unidos ni en una nave sé lo que es crecer en Uruguay con mis amigos bueno, y las relaciones salen de ahí pero obviamente hay cosas muy específicas de crecer en un país como Uruguay donde la historia de ese país con las dictaduras con la gloria del fútbol hay millones de cosas que hacen ver que hacen muy específica la experiencia latinoamericana que termina teniendo mucho en común con la experiencia latinoamericana en general y habla hispana entonces esas cosas se terminan traduciendo en los personajes muchísimo y termina siendo muy universal también porque siento que es más universal eso que es la experiencia de nacer y crecer en un país que es una hegemonía del mundo entonces es más raro para el mundo entender eso entonces yo realmente intento no entré a esta película diciendo bueno, ¿cómo es la de Féa? no, realmente me preocupaba más decir ¿cómo sería si yo tuviera que hacerla como James Cameron y Ridley Scott trabajando juntos? ¿qué haría? y de ahí sale la película y nunca va a ser lo que harían ellos es imposible no tengo el talento que tiene esa gente pero sí hay una pasión por esas películas y un interés por ver lo que estaba en esas películas que a veces a ellos no les interesa más porque ya lo hicieron pero a mí sí me interesa y yo siento que como fan era lo que quería ver era volver a ese mundo de las películas originales que yo creo que se había perdido sobre todo porque fue más a la ciencia ficción donde se trata más de grandes preguntas sobre la humanidad y qué sé yo que a mí me gustan todas las aliens las disfruté todas pero quería ver algo que fuera que volviera más a lo básico de sobrevivir la hostilidad de una criatura que es completamente inhumana que no le importa nada y que con lo cual se puede negociar y que es vil y súper inteligente y bueno yo creo que fue una era una transición natural de alguna manera yo seguía después de No Respires alguien me preguntó qué haría si podía hacer cualquier cosa y dije a Alien sin duda de hecho un periodista hoy me dijo que me entrevistó para Evil Dead y dije que dije lo mismo después de Evil Dead que en la entrevista me preguntó qué haría si haría cualquier cosa y dije a Alien también o sea que claramente está entre una de mis misiones de vida hace tiempo de poder meterme en ese mundo sobre todo porque yo creo que pasa también con No Respires descubrí cuánto se puede hacer con muy poco si los elementos son los correctos y de hecho siempre digo es como el suspenso es baratísimo el suspenso es nada es esperar es poner la cámara y no respires si hicieras la cantidad de tomas que hay que simplemente la cámara empuja por un pasillo y no sucede nada pero es donde la tensión radica donde está la mayor tensión porque estamos esperando que lo peor vaya a suceder y me parece que había algo de todo eso que es perfecto del mundo de Alien es un mundo que funciona mejor que nunca cuando el suspenso funciona cuando estamos esperando que lo peor está por pasar esa escena al final de Alien 1 cuando está la autodestrucción y se está corriendo y el monstruo no aparece por mucho rato y no está pero dónde va a salir sabes que va a aparecer en algún momento lo mismo en Aliens cuando en la mitad de la película cuando todavía no ha aparecido ninguno y lo único de los tres es en el radar y empiezan al radar a sonar y a sonar y a sonar y te vuelve loco la tensión de esas cosas y es lo que intentamos realmente de esta película también tener mucho espacio para eso para dejar que el terror esté en la imaginación y bueno, es de lo que se trata cuando uno tiene la responsabilidad de contar una historia donde la gente ya tiene muchas ideas de lo que es o que espera ciertas cosas el trabajo es volver a reproducir de alguna manera las emociones que uno tuvo cuando la vio por primera vez entonces eso es lo más importante no se trata de reproducir la historia no se trata de reproducir personajes no es eso realmente es una emoción y un cierto universo y una sensación de estar en este mundo que hay que intentar reproducir el problema que tiene y esto es el desafío real es que es como si imaginara que no sé hay un restaurante hay un restaurante donde te comiste el mejor taco de tu vida cuando tenías 12 años y te encanta y te obsesiona y lo viste y te acordabas que tus padres te llevaron ahí y yo ahora tengo el trabajo de como cocinero hacer bueno entonces reproducir ese lugar pero nadie te dice ni la receta ni nada te dan herramientas para reproducir ese lugar entonces es como una cosa casi que imposible de alguna manera porque por más que yo lo reprodujiera exactamente igual lo vas a probar y vas a decir no es lo mismo y no imposible que sea lo mismo porque no tenés 12 años y no fue ese día que fuiste esa noche entonces hay algo de eso que hace que hace estas cosas fascinantes a la hora de cuál es el ejercicio qué es lo que hay que lograr no es exactamente lo mismo porque igual si fuera lo mismo no sabría igual entonces es más es como qué pasa hoy en 2024 con el mundo y con la gente qué experiencia qué sería la película que hoy puede hacer lo que alguien hizo en el 78 en el mundo de alguien además hay millones de cosas que sé que no van a pasar el monstruo ya lo conocen lo vieron no hay parte de la gran cosa a tu pregunta es que lo que recuerdo de la primera era no saber qué carajo era esa cosa no sabés de hecho si uno lo ve con esa atención y lo ve con esa mente la primera película de nuevo te vas a dar cuenta que no es hasta el final final cuando el monstruo sale para afuera que tiene piernas y es una persona y eso era un shock en sí mismo la mayoría de la película ves la cabeza que no sabés dónde está la cara dónde está qué ves los caños en la espalda es algo tan fascinante esa criatura y está filmada de una manera que no hay manera de saber lo que es hasta muy tarde en la película y ese truco no lo podemos hacer para la gente que tiene 14 años que va a ver la película va a suceder también porque está medio diseñada así mi película también no aparece caminando por la puerta del monstruo está filmado también de manera muy parecida donde es muy difícil descifrar qué es pero ustedes ya saben lo que es entonces tiene que haber otras cosas que generen eso entonces hay otros elementos elementos de shock y elementos de violencia que era lo que la película original tenía hablando con Ridley hace poco él me dijo la película no es que salió la gente tiene hoy la idea de que salió y todo el mundo decía es una obra maestra no la mitad de los críticos decían bueno está bien divertida para el sol y la otra mitad decía que era una basura pero lo que todo el mundo estaba de acuerdo es que daba un miedo de la puta madre y que era algo shockeante que nadie había visto algo salir dentro del cuerpo de alguien de esa manera la violencia lo psicosexual del monstruo todo eso era algo que estaba mal 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 toda la gente salía yo tuve por suerte con mis películas lo experimenté con No Respires con La Inseminación y con Nivel Dead con momentos de violencia donde estaba sentado en la sala y vi la gente escaparse desmayarse vomitar todo ese tipo de cosas que hace que es lo que hace el género y después la gente habla de eso y el otro día en el trabajo alguien está así tipo blanco y le dicen ¿qué pasó? y dice no, vi una película este fin de semana y todo el mundo quiere saber qué es eso no hay nadie que diga no, es que está capaz que dice no, prefiero no pero generalmente el que le gusta el cine y le gusta el género dice quiero ir a ver ¿qué fue lo que? viste y después sale y también dice no tendría que haber hecho eso es como eso es como funcionó la película original y eso es lo que espero que esta película haga también que tenga momentos que es lo que más me divierte hacer en mis películas generar momentos que cuando los ves decís esto nunca lo vi en mi vida y esta película tiene eso no importa todas las que hayas visto hay unos momentos en esta película que me doy cuenta yo filmándolo cuando lo estoy filmando mi test es estoy filmando y en un momento en el medio de esa toma de ese momento miro al del micrófono y le veo la cara que está porque ligeramente el sonido no tiene el guion no sabe que va a pasar y terminan viendo y ahí donde ves todos presenciando algo que no ha sido presenciado en el cine antes y eso es lo más difícil de hacer pero siempre por eso no hago muchas películas también porque si no hay sobre todo en el jefe de terror si no hay algo que realmente siento que va a tener ese potencial es una pérdida de tiempo no 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 no